Muy buenas gente de youtube, ¿cómo están? Hoy día voy a jugar con mi amigo Furia ¡Saluda, Fula! Hola Bueno, aquí estamos jugando Mindscast con mi amigo Ángel Furia Y ahora sí, vamos a acabar Ángel, ¿dónde estás? Ángel, ¿dónde estás? Ángel, ¿dónde? Ángel, ¿dónde? Ángel, ¿dónde? Sí, me ha cumplido por el hombre Este video, este video, este video Hola Ángel, ¿cómo están? Hola Ángel, ¿cómo están? Vamos a picar madera Ya, 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 ya Vamos a picar madera A ver, a ver Me cago el anuncio Me cago el anuncio Me cago el anuncio Chicos, mi amigo le cago el anuncio Sí, sí Gracias, ¿quién? ¡Feliz unión! ¿Qué estamos aquí? A ver... A ver... Si les está gustando el video, denle like y suscríbanse al canal de mi amigo Juan Frey Ah, está en la botana Bueno... A ver... Ya, yo hice la mesa, ya Acá está Acá está algún lacha Vamos a picar los picaos A ver, ya Con el lacha corta más, más que la madera Y más que el pico, denle like Dice el lacha allá ¿Cuál es el lacha ese? ¿Ese? 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 ¡Sortito! Matemos al chancho, matemos al chancho Y mira, por casualidad hay más chancho Hay más chancho por si acaso, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, no, no mate Mátele al chancho Dale Ahora sí Ah, te ayudo, te ayudo No, espera, espera Ayuda, ayuda No sé quién le voy, no sé quién le voy Apura, aquí le voy No sé No sé ¿Para ella quita con tu madera? Yo no sé Camare No sé quién puso la madera, de verdad Sí Por favor, yo no sé Debe Ya no está bajando No No está bajando No me está bajando Aquí está, aquí puso la madera Sí Sí ¿Cómo? No Acá están nuestros amigos, te saluda, sí ¿Cómo está? No No ¡Listo! Ya entramos a este juego, el ángel. ¿Por qué tiene una planta de verdad? ¡Ojole! Ya, el ángel, la furia. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora qué? ¿A mí te haces así? No, no me tienes nada. ¿Tú lo tienes? ¡Solo hay tres personas! ¡Hay trajos de no conectar! ¡Ah, ya no, ya lo tengo ya! ¡Tomen, tomen, tomen! ¿Ahora sí? ¿Ahora sí está jugando? ¿Ahora sí está jugando? ¡No, no, no! ¡Me caí en el fuego! ¡Ahora sí! ¡Sí se unió! ¡Hola, alcanchero! ¿Cómo estás? Unas,什麼… Mmm, ¿no? Amor, el ángel… Ángel, mira! Feels wrong… Ahí está comentando, Equipto… Y wars… – life automóvil… Close doors… Ángel… Ángel… por eso... Ahora sí, ahora sí, yo tengo pico, yo tengo pico, yo también tengo pico. Sal, peor, ángelito, yo tengo pico, pico, cabrera, pero sal, peor, yo tengo pico, pico, chiquito. No tengo poquita vida No, pero no me quejes Acura, avance Yo estoy picando, yo estoy picando Acura, acura, acura Cámame Chicos, era corte comercial ¿Quién hace un norma? Yo, 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 ¿quién tienes? ¿Nomita? ¿Dónde? Ponlo, ponlo Yo también Pero cabrón, llevo cabrón ¿Clarbón? ¿Carbón? Ve No agarre nada 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 Chistosa, dame mi madera No agarre nada, mira Oh, mira Dame mi madera Mira, cuento, que lloró una pirónide Dame 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 Dame, 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 dame Oh, madre ¿Quién me da comida? Yo no tengo más Yo tengo una manzana, toma, toma Con mi mejor amigo Toma, toma, toma Juan, 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 Juan ¿Dónde está? Dame, dame ¿Dame? De la mitad Dame Si ¿Dame? ¡Oh, madre La rica, cubreme. ¿Me dice? Es mi carne, es mi carne. No, pero yo necesito comida esa. No, pero yo voy a buscar. No hay cargén, pero... ¡Un pollito, frito! ¡Un pollito! ¡No me gusta Marén! ¡Ven, me están matando! ¡El esqueleto, mira! ¡Tamares, ya cuida! ¡Yo también lo fui! ¡Tamares! A ver, Madera, Madera. ¡Con la barba! ¡Pero ese esqueleto está un montón de kilos! ¡¿Qué le está haciendo?! No, no me digas que está abajo del 3. ¡No! ¡Lista! ¡Ya, yo la mato, yo la mato! ¡No, son de... ¡Otos! ¿La mataste? ¿La mataste a Tarly? ¡Sí! ¡Guande! ¡Guande, mira! ¡Soy una pieza de pollo! ¡Uy, pollito! ¡Soy una pieza de pollo! ¡¿Qué le ha comido?! ¡Que sea cruda! ¡Toma, toma, Tarly! ¡Toma, toma, toma! ¡Yo va! ¡¿Qué tomo?! ¡Rápido! ¡Guande! ¡No! 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 ¡Habernos! ¡No! ¡A ver! ¡Se quedó quieto! ¡Daleza! ¡A ver, perdón! ¡A ver, perdón! ¡Miré! ¡Sí, sí! Seguimos llamando, tú! ¡Chicos, miren! Si muero acabo con el video Porque me quedan cuatro corazones O sea, un corazón medio vida Juan, ¿tienes comida? No, no, no No, yo no agarre mi cosa Espera, yo te mato, yo te mato No, yo no agarre mi cosa Si no, yo me mato, yo me mato Oye, no agarre mi cosa Oye, no agarre mi cosa Oye, no agarre mi cosa Ahora sí, amigos, era corte comercial Perdón, perdón Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, 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 Darry, no me lo quites No me lo quites Sí, lo tengo Lo tengo Yo me lo piqué Ya, toma, toma Dañero, se va a acabar la serie Si Juan Freddy muere Darry, no lo muertes a Juan Freddy Se va a morir, se va a acabar la serie Voy a picar, voy a picar Picando tranquilo, picando tranquilo No, maldito, 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 maldito Oye, no, agarre mi cosa Maldito, 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 maldito No, yo no te quiero No, yo no, agarre mi cosa